Vamos con el calentamiento de hoy. En el sitio. Marcha. Vamos con los brazos. Alternando. Traslado el peso. Pio a la derecha. Izquierda. Separo. Traslado el peso. Con brazos arriba. Curto el brazo. Subo la rodilla y brazo contrario. Cara interna del pie. Traslado el peso. Traslado el peso. Traslado el peso. Mano contraria. Doble. Rodilla doble. Dos más. Traslado el peso. Y talón al luto. Llevando los cabos atrás. Doble con la derecha. Doble. Siete. Nueve. Y bien. Un, dos. Subo. Uno, dos. Subo la rodilla. Dos pasos delante. Y dos pasos detrás. Derecha, izquierda. Y subo a la izquierda. Izquierda, derecha. Subo. Dos. Pasos y subo. Tres. Dos veces más. Y la última. Un, dos, tres. Con la izquierda. Un, dos, tres. Subo. Tres pasos atrás. Subo rodilla. Y brazo contrario. Tres. Hacemos diez veces siempre. Tres. Rodilla. Dos más. Una. Y la última. Muy bien. Separamos. Y tocamos el suelo. Y subo los brazos arriba y abajo. Tres. Un, cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Muy bien. La última vez. Nos quedamos abajo. Y con las piernas flexionadas. Ya mantenemos los brazos abajo. Dos. Tres. Piernas flexionadas. Cuatro. Se mantienen los brazos. Tres. Seis. Ocho. Dos últimas. Y diez. Muy bien. Calentamiento de hoy. Tres. Tres.